NINJA KIWI Ninja Kiwi nos presenta Mealing 2 Un puzzle en el que los personajes son unas bolas con ojos Cada una de ellas cuenta con una habilidad específica Por ejemplo, si cliqueamos la bola amarilla Esta atraerá a los demás personajes Pero si cliqueamos al azul hará todo lo contrario En total son 9 tipos de personajes Primero, los anaranjados no hacen nada Pero son indispensables para pasar el nivel Segundo, los amarillos Como dije antes atraerán al resto de los personajes Tercero, azules Hacen lo contrario que los amarillos Cuarto, rojos Queman todo lo que esté por debajo de ellos Quinto, los cafés Cuando cliqueamos aparece un cartel para pasar el nivel Sexto, los verdes con gafas Cambian de forma Séptimo, los verdes Se convierten en árboles Octavo, los rosados Inverten la gravedad Y noveno Los índices con gafas Activan o desactivan la electricidad Las gráficas y el sonido no son gran cosa Los efectos de sonido son muy simples Y la música está muy a lo campestre Pero si no nos gustan Siempre hay la posibilidad de desactivar la música y sonido por separado Para jugar solo hay que hacer clic en el personaje que queremos que haga una acción Pero lo realmente destacable de este juego Es la posibilidad de crear y compartir nuestros propios niveles No ofrece de muchas herramientas Pero es un poco de los juegos flash Que cuentan con esta opción En conclusión El juego no ofrece grandes gráficas ni sonido Pero si una jugabilidad única Lo que hace merecedor de esta calificación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!